Es un encuentro regional de centro emisores de licencia. Esto se realiza anualmente, la pandemia no se ha realizado hace dos años, así que hoy retomamos esta actividad. Obviamente que es una actividad muy importante para el centro emisor de licencia porque se tratan todas las actualizaciones en el sistema, en el Sinalic, digamos que es el sistema que nosotros utilizamos para el otorgamiento de licencia. En este caso, la última actualización fue la elección del género no binario y también se hace un trabajo de consultas que surgen a diario en los centros emisores de licencia y estas consultas por ahí le pueden surgir a otra jurisdicción y se van sacando dudas. Y también lo que se realiza en esta jornada es una rematriculación de los agentes que son los que emiten tanto en la parte administrativa como en examen teórico y en examen práctico. Ellos tienen una matrícula otorgada por la agencia para poder realizar los exámenes o otorgar la licencia. Lo que escuchábamos es que también se ponen en común algunos casos que pueden surgir, cada uno emite su opinión, hace el intercambio para saber cómo resolver ciertas situaciones. Claro, nosotros al tener una licencia nacional, esto sugiere que todos los municipios tengamos los mismos requisitos al momento de otorgar un permiso para circular. Entonces por ahí pueden surgir distintas cuestiones que en estos encuentros se trata de buscarle una solución o en caso de que se requiera algún cambio en el sistema, se plantea y después ellos desde la agencia ven si es posible o no ese cambio. Hay muchas novedades estos últimos años, es importante tener en cuenta este tipo de trabajos de actualización. Sí, sí, obviamente siempre hay alguna actualización en el sistema, ellos van bajando línea por los referentes de cada centro emisor, pero es importante estos encuentros de cara a cara y trabajar en conjunto con centro emisores de la región, vecinos, que por ahí nos surgen las mismas inquietudes o cuestiones a resolver. Lo último vi gente de Colonia Avellaneda, ¿de dónde más? Sí, hay gente de Colonia Avellaneda, de Asencamp, de Crespo, Diamante, María Luisa, Libertador, Seguí, Viale, María Grande, no me quiero olvidar a ninguno, pero son 15 municipios alrededor de 140 personas.